Aquí está el trío Manantiales que nos van a hacer para iniciar dentro de esa gran variedad de géneros que tienen en su repertorio y dentro de esa gran cantidad de canciones, un tango por una cabeza. Vamos a identificar y ya regresamos con más de alta vibración completamente en vivo el trío Manantiales. Música 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 Música